Esperate, ahora estoy grabando. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tenés vos? ¿Qué? ¿Qué tenés? Pará, ¿me ves? Si, te doy algo. Ponete más para allá vos. Uy, no, estamos en medio de la calle. Estamos en medio de Carlos Paz, hay mucha gente ahí. Está lleno, como pueden ver, esto es una noche de verano acá en Carlos Paz. Uy, se están cagando a piña acá. Asesino. Pare, pare. ¡Murahua! Que re cabio de cerradas. Si, porque me terminó pegando en el cabello. Me tiró una bicicleta. ¿Dónde? Por acá. Viene un ladrón. No, pero viene el chabón de la montaña. Uy, viene el chabón de la montaña. Por allá viene el chabón, no se, una verga bolero. ¿Por qué no? Uy, viene el... Eeeeee, vende a trabajar. Este es el montaña. No. Vamos adentro, vamos a tener frío. Vamos adentro, loco. Vení. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Uy, esperá, esperá, esperá. Uy, quita. Raga. Ya, tipo. Uy. No, el Raga le pegó un golpe bajo, pero... Viene Franco y le hace una fatality. Ay, esperá, esperá. Salís vos. Uy, esperá. No viste esa fatality. Ay. Arpa. Un rodillazo. ¿Te subaste? No. Me metes en la rodilla, bol. Dale, que se acaba el tiempo. Ah. Puto. Dale. Dale. Quedan 20 segundos. Ahí está. Uuuu. Amorrada. Fight. Antes que venga el auto. Dale. Te quedan 10 segundos. Un apartado. Uy. Casi le da una kit boxeada. Pero no. Franco se prepara. Es...